Al pensar en mis fallas y caídas, considero al Dios que yo defraude. Me humilló por su gran misericordia, por la gracia que en él encontré. Yo no merecí el amor que él me dio, mas cada vez ante el trono yo voy. Redimido estoy por la sangre de Cristo, redimido estoy delante de Jehová. Mi libertad con su sangre cumplió y ahora con él redimido estoy. Lo mejor de mí es indigno. No hay cosa mejor que pueda dar. Una vida quebrantada es lo que ofrezco. Una vida invaluable para él. Las heridas del ayer no se borrarán, mas cada vez ante el trono yo voy. Redimido estoy por la sangre de Cristo, redimido estoy delante de Jehová. Mi libertad, mi libertad, con su sangre él cumplió y ahora con él redimido estoy. Redimido estoy por la sangre de Cristo, redimido estoy delante de Jehová. Mi libertad, mi libertad, mi libertad, con su sangre él cumplió y ahora con él redimido estoy. Redimido estoy. Redimido estoy.